100 candidatas a alcaldesa y concejala de todo el país se dieron cita en la segunda versión del programa de liderazgo político femenino organizado por Comunidad Mujer para fomentar una mayor presencia femenina en cargos de representación pública. Durante las últimas elecciones realizadas en Chile, el 85% de los candidatos fueron hombres, siendo nuestro país uno de los que presenta las tasas más bajas de participación política de mujeres en América Latina. Con esta premisa, Comunidad Mujer llevó a cabo esta segunda versión de su programa de liderazgo político femenino que incluyó charlas sobre gestión local, marketing político, liderazgo y comunicación. Como una forma de apoyarlas para un desempeño exitoso en las próximas elecciones municipales 2012, la Biblioteca del Congreso Nacional patrocinó el evento y presentó el panel Herramientas para Trabajo Local, donde expuso su servicio de reportes comunales, además de diversos recursos legales online como Ley Fácil y Ley Chile. Las candidatas asistentes al evento agradecieron y valoraron la información que les proporcionó la BCN. La exposición me pareció bastante clara, muy didáctica, porque además te enseñó de forma más rápida a utilizar los mecanismos que yo ya sabía, pero obviamente ahora me va a ser más rápido y me voy a ir a lo puntual a lo que necesito ahora como candidata alcaldesa. Nos han preparado especialmente a cada una de las candidatas una información específica con nuestras comunas, las situaciones de pobreza, los índices, la cantidad de votantes, así que es un tremendo apoyo para nosotras en este momento que estamos haciendo un esfuerzo por representar a la ciudadanía. La información es muy atingente y está dispuesta de una forma clara. Nos compara los datos de la comuna con la región y el país y eso nos permite tomar decisiones y mejores decisiones sobre los distintos temas. Para nosotras como candidatas es muy útil el tema estadístico, hemos aprendido en todas las capacitaciones que es muy importante para todas manejarlos al revés y al derecho, así que ha sido algo muy útil que nos abre una tremenda plataforma. Las próximas elecciones municipales se realizarán en todo Chile el domingo 28 de octubre de 2012 y será la primera vez que opere la inscripción automática y el voto voluntario para todos los electores.